Hola a todos, mi nombre es Jonathan y estamos acá en el ION Disculpen esa pausa que hice, pero quería notar si estaba puesto el cursor o no Y por lo igual funciona, no lo puedo ver, ustedes tampoco lo van a poder ver No sé qué onda, supuestamente puse que se vea, pero bueno A ver, esto es lo que me paso haciendo básicamente desde ahora que volví a jugar acá al ION Porque dije que había hecho una pausa, o por lo menos a la gente del servidor Bomber Le dije que iba a hacer una pausa únicamente para dedicarme a lo que era el servidor O sea, configurarle y ponerle cosillas nuevas, ¿vale? Así que ahora me tengo que dedicar a sacar monedas en ION, ¿vale? Porque necesito escudo y masa nueva Por lo menos la armadura, como le llaman el set, lo tengo completo Y es algo que está para presumir, pero realmente no me gusta porque es de tela, es re feo Me gustaba más la onda esa que venía como armadura, que estaba bastante buena Y esto, no sé, no sé, sinceramente no me gusta ¿Lo ven? A ver, lo paremos Ahí Pueden ver, no sé, a mí no me agrada, no me cae, no es de mi agrado Prefería la armadura, que es la que venían con un estilo bastante muy bueno, con brillo y todas esas cosas Estaba muy bonita Pero esta, bueno, es lo que hay Es lo que se puede conseguir gratis, haciendo misiones solamente Y te protegen un montón Que es lo que nos importa, básicamente O sea, no te protege la gran cosa, pero está bueno A nada Está muy bueno Así que me dedico a hacer esto nada más, porque no tengo otra que hacer Hice unas misiones, miren subí al 55 Unas misiones de campaña, simplemente ir y hablar a 3 puntos y me dio 15k de experiencia Sinceramente, re, wow Me cayó re bien eso Estos bichitos, yo la primera, segunda, tercera y como 10 veces que morí acá Me confié porque, yo digo, no sacan nada O sea, no sacan, pero pegan y pegan y pegan y pegan y pegan y pegan Que a la final te van sacando toda la vida Mira, ese sacó 500 Yo no tengo mucho K de vida, así que Estaba un poco jodido con eso He iniciado una tiradora No sé, como una de esas de ingenio que le llaman, maestro ingenio o algo así Son tiradores que usan armas Y estaba haciendo misiones, estaba pensándola para hacer las misiones básicas Pero, no sé, ya vamos a ver Quiero subirlas, también tengo un mago que estaba pensando Vean, miren lo cuánto me sacó ni nada Y si yo seguí atacando, estos que se acercan me pueden haber matado Ahí está, con doble escudo, veamos si me puedo cargar estos dos Ah, mirá, igual me pegó Ah, mirá, igual me pegó No, si me dejás curarme Miren lo que sacan, sacan, se hacen los giles, pero te sacan un montón Jaja 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 Muy bueno Eso es lo que no me gusta cuando se va, a veces viene y busca a otros compañeros y vienen con más bichos La otra vez hay unos fantasmas, ¿Vean eso de espuma de hielo? Uno se fue corriendo hasta ahí, yo le pegué y se ponieron las dos espumas que están ahí arriba Y me hicieron bosta, lógico Bueno, el objetivo es matar nueve de estos bichitos Para que yo pueda Conseguir más moneditas Así que vamos a matar, matar, matar y matar El lugar está bastante bonito, es como si yo fuera un enano porque Todo es gigante Soy un duende Paren, estoy apretando mal las teclas, ahí está Como pudieron notar para cambiar de inventario es así Algo que yo tengo mal es que Ahí en el 2 tendría que tener los que son los otros bonus Para poder usarlo, ¿Vean? Pero yo lo tengo en el 0, y el 0 me queda re lejos Y con el pad numérico no funciona Eso es con el Shift y alguna tecla ¿Vale? Acá para que lo tengan en cuenta es cuando estén dentro del juego Ya voy a acomodar todo de nuevo, así que vamos a A ordenar todo el... Todo el juego Están muy buenos los atajos, ¿no? Estos cobardes que huyen Veis, yo me estoy mareando con el teclado Tendría que ser al revés O sea, con el Shift Activa el juego desde arriba Y con el Control Cambias de menú No se... ¿Se podrá configurar eso? Estaría buenísimo Y bien, estamos acá en el ION Así como volviendo a empezar No... Es que sinceramente, esto es lo que estoy haciendo No hago ni nada más, no tengo otra misión Creo que esta noche Creo que esta noche vamos a hacer una misión Con lo... Con lo conocido que siempre juego O sea, pueden ver que estoy sin legión Pero no me importa Lo tengo entregado como amigo Y... No sé, para ver qué onda No me acuerdo No me... Me dijeron que necesitaban ayuda Entonces yo digo Wow, debe ser una misión Recopada Así que vamos a estar ahí viendo Si sale un buen video o no Porque si no subir así Yo sacando monedas Es medio pedioso Porque no hago nada Este delinear Son 6 minutos de... Sacando monedas nada más Lo único que hago No muestro nada Ah, eso sí Estoy en otro mundo ya, no? No... Me he mudado de... Teobomo Así que lo que se llamaba el... El anterior mundo Y bueno, a ver Ahí va Ahí está, disculpen que apague el micrófono Pero igual no... No importa Era porque buscaban Tuve que pausar un ratito el juego A ver Entregamos esto Y... Ya tendría que terminar la misión Porque es así Me puedo volar En todo lugar puedo volar Menos con donde está esta bruja ¿Qué tal? Total Buenísimo Tengo que juntar monedas Para comprar igual les dije El escudo y el mazo Me dan 5 Y un cofre Buenísimo Volvamos otra vez Y las repetimos infinitas veces Algo que sí tienen que comprar Antes de hacer esto Es una cosa que te va pidiendo Miren Acá Dice... Refinador de éter de un solo uso Que esto lo compramos En... En... Apenas entramos en la ciudad En una taberna Que ahí... No sé cómo se llama el tipo Lo compramos A ver... Pongamos acá... Refinador de éter de un solo uso Vamos a dar... A Jonas Está dentro de una... Como taberna Al del lado izquierdo O sea... Vos llegas al... Al mundo A la parte derecha Entras y hay una tipo taberna Y... Y... Del lado izquierdo De esa taberna Ahí está este tipo Que te vende... El éter El cual es este Para que no lo confundan Porque yo había comprado otro también Ahí te vi Refinador de éter de un solo uso Y también está el otro Que se llama... Refinador de éter Y bueno... Yo me había confundido Y bla 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 Y perdí... Mono y Alicio Eso sí Tienes que empezar a juntar dinero Porque llegas acá Y quieres sacar eso Cada uno vale 63k Y tenés que tenerlo Para poder hacer la misión Si no... No se hace Así que... Yo voy a continuar haciendo Mi misión de monedas Y nos vemos en otro video Ok? Adiós Hola a todos Soy Jonathan Y bueno... Estamos acá por hacer esta misión La cual... Te la dan acá nada más Si miramos el mapa Es ahí Bueno... La misión se llama... El núcleo de los... Problemas No... El núcleo del problema Así... De los problemas Bueno... No importa... Estamos acá... Son estas bolitas Miren... Que están acá flotando Y esto es lo que nos da Lo recogemos... Bueno... Ahí está uno... Supuestamente... Por aquellos lados... Pueden ver que está marcado ahí el mapa... Está otro... Y quiero verlo... Porque no... No sé dónde están... Y... Se me está por ir el vuelo... Voy a consumir eso... Y... Uno de estos también... Perfecto... Es que no sé dónde están los... Estas cosas... Están disparando... Mmm... A ver... Por acá... 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 Acá está... Buenísimo... No... No es... A ver... Tendría que descansar... No... Aprovechemos ya que lo... Eh... Bueno... No sé... Yo tampoco... No tengo ni idea dónde están los... Así que... Por eso quería grabarlo... Para... Ver si lo encuentro... Jejeje... A ver... Arriba... No lo encuentro... Sinceramente... No lo encuentro... Espuma... Veritrés mágico... No... O saben qué... Si ustedes no tienen mucha espaciencia como yo... Lo que hacen es venir donde estaba el otro... Y esperan a que se... Regenere... Y lo vuelven a tomar al mismo... Así de simple... Ven este... Acá están... Si te aburre esperar... Hacés esto... Hacés esto... Ah no... No te deja... ¡Buey! Me ha trolleado... Ah... Este no es para vagos... A ver... Voy a descansar un poco... Y mientras los busco por acá... A ver... ¿Qué onda? ¿Dónde puede estar? Es una bolita que flota... Eso lo tengo claro... Pero... ¿Dónde está? Me marca... Debe estar por el centro... 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 Tomemos otra de estas cosas... Ah... Tengo que estar volando para tomar eso... Buenísimo... No sé qué misión teníamos que hacer... Y... Había comprado un montón de eso... Esto no... Tampoco... Tampoco... A ver... Vamos a venir por acá... No es para vagos... Mirá... Yo estaba recomendando hacerlo... Más fácil... Me ha trolleado el juego... Me ha trolleado... Buenísimo... A ver... No... No... Esto es para recolectar... Estoy re mal con las recolecciones... Yo creo que sigo recolectando en Elden... No sé dónde... Es la recolección mía ya... Esto no es... Ah... Me voy a morir... Bajemos... No la encuentro... Mirá... Ahí está... Mirá... Buscador de este azul... Recuperamos un poco... Ya voy a activar esto... Y voy a tomar una poción... Está buenísimo... Miren... No... No es apto para vagos... Después voy a tener que ir por arriba... Y sí... Sí... Está bien... Activamos esto... Tomamos otra poción... Perfecto... Ah... Yo lo había visto... No... Acá está... Una bolita que... Se camufla con el paisaje... Está bastante bueno... Listo... Ahora... Supuestamente... Por acá... ¡Ah! Me van a pegar... Supuestamente... Por estos lados... Acá... Estaría la tercera... Sí... Después tendría que volver... Acá... O ahí... Para encontrar la otra... A ver... Acá está... Buenísimo... Ah... Ahí están... Son las tres... Buenísimo... He terminado... Pensaba que eran cuatro... Ahora... ¿Dónde tengo que ir? Entregar a... No... No... Pará... Por si ya los tengo... Adias... ¿Dónde está Adias? Pará... Uy... Se me relajó... Ahí está... Acá nomás... Acá nomás... Vamos... Antes que se me acabe el tiempo... ¿Dónde estás? Uy... Arriba... Pará... Pará... Voy a morir... No... Inventario... Inventario... Casi muero... Ahí estamos... Ahí estamos... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La misión se llama así... Miren... Para... Lo voy a poner acá... Para que ustedes lo vean mucho mejor... Y tengan el nombre... Y de pasado yo lo copio... El núcleo del problema... Naria... 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 Bueno... Está supuestamente... Acá arriba... Veamos... Guau... Urrido... No me deja... Bueno... Voy a tener que subir para acá... No me queda otro... ¿Vieron eso? Saqué justo en un lugar intermedio... Y... No me dejaba... ¿Dónde está la... Chabón o chabón? No sé qué es... Está acá supuestamente... Pará... ¿Qué onda? No encuentro el... Que me da la misión... Adias... Encontrar... ¿Qué me dice de Adias? Veamos... A veces sí me quedo tildado... Con una sola misión... Porque no encuentro el... El... El bicho... O lo que tenga que ser... Debe de la vida... En el campamento... De los investigadores de... Taloc... En el bosque... Del mismo... En... Inguison... Ok... Adias... No... Acá está... Mirá... Es un chabón... Qué salado que soy... Adiós... Adiós... ¿Eh? Pará... ¿Qué onda? ¿Qué tal? Tengo los tres núcleos... A ver... Son tres... No hay más... ¿Ves? Son tres... No hay más... ¿Ves? Son tres... A ver... Pará... Busquemos el último... Porque vieron que hay... Cuatro marcados... El de acá... Yo lo busqué... El de allá... El de acá... De este lado... No... No busqué... No sé... Me marca cuatro puntos... Personalmente me pide tres... Estoy mareado... Sinceramente... Estoy mareado... A ver... A ver... Por acá... ¿Ven algo o no? Sí... Ya veo algo... Pero no te lo puedo decir... Aparte... Ya hiciste el video... Jeje... Es verdad eso... A ver... Mmm... No lo veo... Me está... Jodiendo... Me está... Jodiendo... Acá está... Encima está este... Ahí abajo... Es el último... Buen... Recién... Encima ya se me está acabando el vuelo... No da... Y no me tomó la... Ahí está... No me tomó... Bueno... Mirá... No me digas que los cuatro... Sí o sí... Mirá... Los cuatro... Sí o sí... Solamente te pide tres... ¿Por qué los cuatro? No tiene chiste... No tiene sentido... Mirá... Recién me lo tomó... Bajemos acá... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tedioso esto... Ahí está... A ver... ¿Qué tal tal? Sí... Como siempre... Me gusta ver qué onda... La nueva ropa que me da... Eh... Esto está más bueno... Por lo menos... A mí me gusta... Sigamos con esto... Veamos qué misión me da... Me va a dar todo el equipo este... Es élite... Está bueno... Poción... 5% de experiencia... Nos vemos... Nos vemos... Nos vemos tío... Qué éxito... Piedra de Aether... De... Aaaaah... No me voy a poder sacar... Esto es recolección... O no... Adiós... Recoger... Esto... Ah... Tengo que matarlo... Tengo que matar... Estos bichos de acá abajo... Esos árboles gigantes... Tengo que matar... Bueno... Para no extenderme más en el video... Yo me despido... Y bueno... Nos vemos en otro video... Adiós... Ja...